El Tilingo de Hidalgo Dígale que lo que necesite que me avise Yo hoy voy a estar estando en los dichados Don Florencio No quiero ser quien le diga Pero tiene un hermano a merced de los caranchos Cerca del agua de las cabras ¡Goyo! ¡Goyo a los caballos! Parsa Me parece que hoy no te los voy a poder alquilar ¡Goyo! 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 Al asesino de mi hermano lo voy a estaquear en cuero Y le voy a meter este dedo en el culo Pa' que se pudra Pa' que se pudra Y se lo coman los caranchos ¡Goyo! 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 Gracias por ver el video